Estoy en la universidad y hoy voy a calificar mochilas y cartucheras de mis compañeros Eh... Dame tu mochila ¡Dámela! Porque hay un corazoncito aquí ¿Quién es este? ¡Tata! ¿Qué es eso? Te llama tatarabuelo Como que te gusta el rosa, ¿no? ¿Qué? Cartuchera es esto Un lápiz, una pluma y todo mordido Huele a baba ¡Ay! ¿Qué es esto? Miren sus apuntes, qué bonitos Aprendiste del mejor ¡Claro! Puros labiales y maquillaje Puros corazón, yo no entiendo tu obsesión por eso ¡Tata! ¿Ya no traes nada, Montse? ¡Tata! ¿Agua o miado? No ¿Al 10 de 10 por el tata? ¡Tata! ¡Tienes tata!